Los choferes aseguran que pierden desde 5 horas hasta 3 días para cargar combustible, que deben rendir, reduciendo las frecuencias de las salidas y dejando las rutas desiertas en algunos momentos del día. Tenemos que hacer cola, porque el gasoil en la bomba lo reducen, es decir, 30 litros de gasoil a los carros. Una mañana, lo que llamaríamos nosotros, una vuelta, dos vueltas. El consumo de gasolina es mucho mayor. Y con el gasoil, 50 litros, puedo usar 80 litros al día, la jornada, 80. La población de Santa Fe suelta una vez a la semana, dos veces, una semana dos veces. ¿Cuántos litros le dan? Le dan 100 litros, depende de la cantidad que haya de carros. ¿Se le da para trabajar aproximadamente cuánto tiempo? La semana dos viajes. Según los transportistas, mantener las unidades laburando es cada día más costoso. Por ejemplo, un cambio de aceite ronda los 30 dólares para los vehículos pequeños. Una batería, los 90 dólares. Un solo caucho, cuesta 100 dólares. Dicen que el costo del pasaje en muchos casos los pone a decidir entre alimentarse o mantener operativas sus unidades. Jesús Albino, Noticias EBTV.